Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué le parece hasta enamoradas a partir de ayer de la excelente labor que hicieron estos futbolistas? Oye, quien tampoco podía faltar por supuesto en estos festejos es el presidente Enrique Peña Nieto quien acompañado por varios de sus colaboradores desde el hangar presidencial, el presidente Peña Nieto se sumó a la fiesta por supuesto por la victoria. Al término del partido declaró que se sentía contento de que la selección pasara ya a la siguiente fase y le deseó el mayor de los éxitos para llegar a la final. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.